Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila y en el vídeo de hoy os traigo un haul de Primar. Bueno, acabo de llegar hace una horita más o menos de hacer unas compras. He tenido que ir a H&M a descambiar unas cosas y aprovechando que iba a H&M pues hemos entrado a Primar. Hemos ido pues a las 4 o así entre una cosa y otra y bueno, había gente pero bueno, nos estaba del todo mal. Y la verdad que había muchísimas etiquetas rojas, así que he arrasado un poco, sobre todo en la zona de calzado. Y bueno, ya veréis que he comprado un poco para varios miembros de la familia, que tengo cumpleaños así cercanos. Mañana es el de mi madre y nada, os lo voy a enseñar y yo creo que voy a empezar por ahí. Y luego a lo último os enseño una cosita que he cogido en H&M que solamente ha sido nada, un top. Empezamos con el vídeo. Bueno, por ahí atrás estaréis viendo las bolsas. Hay alguna cosa todavía dentro que no os voy a enseñar porque hemos cogido también sudaderas de chico, pero sudaderas que están todo el año a precio normal, a 10 euros, que están genial la verdad, de precio. Y bueno, pues ya sabéis que para ir renovando pues hemos cogido eso y alguna cosilla así más de precio normal. Yo os voy a enseñar más que nada lo que hemos cogido de... para mí y de etiquetas rojas. Lo primero que os enseño son estas sandalias de aquí. Estas son un regalo para mi madre, así que cuando acabe de hablar con vosotros tengo que envolverlo porque tengo todo sin envolver de momento. Y nada, son así en polipiel negra con la suela de esparto. No pesan nada. Tienen el detalle muy bonito de cómo está como cosido, que lo hace bastante chulo. Estas tenían un precio de 10 euros y se han quedado en 3 euros, que están genial. Yo la verdad que no miré si había para mí y ahora que estaba aquí preparando el calzado digo, ojo, pues son muy chulas. Me tenía que haber cogido unas. Pero bueno, no pasa nada. Y nada, le he cogido su número porque tallan bien, así que a ver si le gustan, a ver si le es cómodo sobre todo esto. Y nada, fenomenal. Os enseño ahora estas otras, así blanquitas. Estas no pesan nada tampoco. Son muy chiquitinas porque son para una prima mía que usó un 36. Aquí os las enseño más de cerca. Tienen bordadito todo esto que es tela. Son en un tono blanco roto, muy bonitas. Estas las había en negro, si no recuerdo mal. Y estas no es que fueran muy caras de normal porque su precio habitual es de 6 euros y se han quedado a 3. Así que nada, estas también para regalo. Luego yo no he podido resistirme a cogerme unas cuñas de esparto. Las uso muchísimo todos los veranos. De hecho este verano ya he tirado dos pares que se me han roto de tanto gastarlo en años anteriores. Y estas también las había en negras. Quedaban un montón de pares pero no quedaban muchos números porque las quería haber cogido en una talla 36 también para mi prima que le encanta este tipo de sandalia. Y no había ya. Entonces en mi número, en el 41 sí que había y me las he cogido. Estas ya pesan un poco más pero bueno, es normal porque tienen el tacón. El tacón es así de alto que es bastante buen tacón para ir cómodo. Y nada, en este color natural así marroncito, tostadito, muy chulo para combinar con los looks. Y estas tenían un precio de 12 euros y se han quedado a 5. Es que me parecen como de muy buena calidad y por 5 euros espero que sean cómodas. Aquí os enseño la etiqueta. Luego en la zona de deportivas hemos cogido estas. Pero bueno, estas os las enseño pero están a precio normal, a 10 euros. Había un montón de colores y de estampados. Son muy ligeras, las hemos cogido a mi suegra. Y son de las que tienen la planta como muy acolchadita. Además a mi suegra la acaban de operar del pie y pues a ver si estas la resultan cómodas para ir poco a poco a andar y demás. A ver que tal. Os enseño ahora estas otras que me he cogido para mi. Mirad que monas son así con el lacito en un rosa así empolvado. Me parecen preciosas. Luego tienen, son de las que se atan así metiendo el dedo. Tienen todo esto de debajo del lazo así como labradito. Y se atan al tobillo. Estas es lo que no tienen mucha suela. Ya veis que es de estas que son así planitas. Y este tipo de suela para muchísimo rato no es. Por lo menos para mis pies. Porque acabas yendo como demasiado plana y te acaban doliendo. Pero para un ratillo y tal pues creo que con un vestido como que arreglan muy bien. Y son muy bonitas. Estas me las he cogido en mi número, el 41. Valían 8 euros que tampoco estaban nada mal. Y se han quedado a 4. De todo lo que os estoy diciendo quedaba un montón de números. O sea, no sé, se conoce que no han vendido mucho y ahora ya lo están liquidando para poder sacarlo de otoño-invierno. Os enseño ahora estas otras sandalias así de esparto. Estas se las he cogido a mi prima. Porque como os decía antes a ella la encantan. Y bueno, no son cerradas en la zona de la puntera. Se te ve el dedo gordo y un poquito más. Se te ven un poquito así los dedos. Pero bueno, como eran en el color así natural me parecieron monas. De altura muy bien porque ella las lleva para ir a trabajar. Así que fenomenal. Y estas valían 14 euros y se han quedado a 5. Que está súper bien. Estas ha sido una pena que no había mi número. He estado mirando y no había ningún color porque había algún que otro color. Y no había en mi talla. Se las he cogido a mi tía. Mi tía estuvo viviendo en Alemania muchísimos años. Y a mí estas sandalias me recuerdan a las sandalias alemanas. Y nada, pues así en polipiel con las hebillas en dorado. La suela suele ser muy cómoda. Esta suela así blandita. El taconcito así como si fuera de corcho y acaba como en goma. Y estas valían 7 euros que están muy bien de precio. La suele haber todos los años y se quedaban en 3. Y por último en calzado, para mí, me he cogido estas botas, estos botines. Así negros, muy básicos. Con la cremallera por dentro y la otra decorativa por fuera. Creo que es decorativa, creo que no se abre. No, no se abre. Es decorativa. Luego en el tacón tienen también como un rivete así como emplateado. Y no sé qué tal. A ver, yo quería unos botines que no fueran demasiado... Que fueran básicos. Que fueran negros y que no tuvieran demasiado detalle. Y que fueran cómodos. Estos quizás son demasiado altos. Estos y muchísimas más botas que he visto, las había el año pasado. O sea que es calzado del año pasado. Porque yo estos ya los vi y otras botas que he visto ya las tenía fichadas del año anterior. Y lo tienen todo rebajadísimo. Estas botas, su precio eran de 19 euros y se han quedado en 5. Voy a ver cómo os lo enseño. Porque es que está el precio está... Está aquí la etiqueta. 5 euros, unos botines negros. Me parecen que está genial. La etiqueta normal es que está rota. Por eso no os lo podía enseñar. Así que a ver si me son cómodos. Porque la verdad que son muy bonitos. Bueno, que no os he dicho que si escucháis un ruido de fondo es el ventilador. Que le tengo puesto porque hace muchísimo calor hoy en Santander. Creo que va a haber tormentas y de repente hay una surada que... 29 grados marcaba antes el coche pero con muchísima humedad. Que bueno, que he tenido que ponerle. Vamos ahora con la ropa. Este jersey no es de etiqueta roja. Es de los que tienen allí a precio normal. De estos así suavecitos, manga larga, un poco larguito. Para meter así debajo, por dentro de los pantalones. O con una faldita o para llevar por fuera. Es de los que tienen el cuellito así alto. Me lo he cogido en este colorcito que luego pega con todo. Y estos les tienen a 8 euros. Les tenéis también sin cuello alto o en cuello redondo. Teníais también muchísimas rebajas y etiquetas rojas en la sección de chicos. Yo le he cogido esta camisa a mi chico. Que la vimos allí rebajadita. Le dije mira que color más mono y tal. Es como así de esta tela india. Lo malo de esta tela es que se arruga mucho, eso sí. Pero bueno. Me ha parecido muy mona así para poner con vaqueros. Y darle un toque así arreglado. Pero que vayas fresquito. Y esta tenía un precio de 13 euros y se ha quedado a 7. Luego le he cogido a mi madre un chubasquero. De estos que tienen en primal en varios colores. Se le he cogido así en verde oliva. Sí, verde oliva. Es finito, no es muy gordo. Pero bien porque si te metes un jersey y luego te pones el chubasquero ya vas abrigado. Este trae su capucha. Trae para ajustarle. Es muy mono, así muy fluidito. Y este valía, si no me acuerdo. Ah, tiene la bolsita como para que luego le puedas recoger. Y este tenía un precio de 12 euros. Luego en la sección de pijamas teníais pijamas rebajados a 4 euros la parte de abajo y 4 euros la parte de arriba me parece. Que había de Toy Story. No sé si había alguno como de Coca-Cola o algo así. Yo he visto un camisón de Stranger Things y me he lanzado a él. Porque pensé que era el único que había. Luego vi que no, que había otros dos más. Pero bueno, yo por si acaso. Es este de aquí. De manga larguita ya. Trae el puño así rojo. Y nada, llega pues un poquito por debajo de las rodillas. Bastante larguito. Y bueno, pues trae allí a todos los miembros de Stranger Things. Es de la primera temporada, no es de la segunda. Pero está muy chulo. Este valía 12 euros y le tienen rebajado a 5. Luego estaba mirando los percheros de donde están las prendas con etiqueta roja. Y vi este chaleco, vi que estaba además el solito. Y justo era mi talla. Así que nada, me lo he traído para casa. Y me gusta mucho como queda. Es este de aquí. En tono tostadito. Es bastante largo. Y tiene cinturón para que te le cierres alante. Me parece muy mono. Tiene este detalle aquí en las sombreras, digamos. Y nada, la verdad que queda muy favorecedor. Yo creo que puedo hacer looks muy chulos con él. Y este estaba súper bien la rebaja porque valía 23 euros y se ha quedado a 7. Y ya por último de Primar, nada. Una cosa que no suele fallar cuando voy es comprar papel de regalo. La verdad que cada vez están trayendo como menos diseños de papel de regalo. Pero bueno, en esta ocasión he cogido este de unicornios. Y este vale 1,50 euros y son 6 metros. Está muy bien. Está muy bien el papel de Primar. Y bueno, estas han sido todas mis compras de Primar. Os voy a enseñar lo que cogí en H&M. Es esta blusita de aquí. En este tono verde así como aguamarina. Acaba como en peplum en la cinturón. Y tiene toda la zona delante llena de botoncitos. Es ya de manga larga. Y el escote es este que hace así cuadradito que queda muy favorecedor. Me he cogido la talla 48. Y estaba ahora... Su precio original no sé cuál era. Porque lo han tapado con las etiquetas. Ahora estaba a 4,99. Solo que tenía un 15% de descuento de la aplicación. Y se me ha quedado en 3,98. Por 4 euritos esta blusita yo creo que está súper bien. Todavía H&M tenía rebajas. Tenían varios percheros con un montón de cosas. Y había muchísimo vestido largo muy bonito. Lo que pasa que no había muchas tallas. Y las que habían eran pequeñas. Luego he visto también americanas. Que yo he ido a devolver la mía con todo el dolor de mi corazón. Porque me encantaba. Pero me quedaba pequeña. Y las que he visto eran demasiado grandes. Eran la 3XL, la 4XL. De la sección de tallas grandes. De tallas pequeñas. No he visto nada. Y eso. Y también he visto que había vestidos así como para eventos arregladitos. He visto uno azul así como de gasa por 30 euros. Que me parece que estaba súper bien. Y nada. Esas han sido todas mis compras. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios si habéis pecado también en primar. Si habéis encontrado algún chollo. Y nada. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Por favor. Que es muy importante para mí. Para saber que os gusta lo que estoy haciendo. Y para tener un poquito también de visibilidad. Darle like al vídeo. Y nos vemos por mis redes sociales. Que os las dejo por aquí abajo. Y nada. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias por verme un día más. Hasta pronto. Hasta pronto.